Música Eso lo tiene que quitar Eso lo tiene que quitar Música 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Pues está bien, porque así cada quien va a tener su lugarcito fijo, porque eso debe estar allá, entonces el problema es mejor que lo ubiquen, está bueno que lo ubiquen, yo soy una la perjudicada, pero lo van a retroceder, está bueno. ¿Cuánto tiempo tiene de vender por aquí? Cuatro años. Cuatro años. Sí. Cuatro años, ese tiene cuatro años, aquí debemos mucho que, lo que estamos adelante es lo que tenemos poco, cuatro años, para que vamos a mentir. ¡Suscríbete y activa la campanita!